Soy un negrito fullero A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia de parratero Yo soy amigo del que es sincero Y del que me menú en los aos A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia de parratero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe el un enlozado Enlozado, a ver ahí, ese otro verso también se lo sabe Enlozado La gaita cura no mare A todo el que sea gaitero Y como yo soy el fullero Gozo con tres cero cinco La gaita cura no mare A todo el que sea gaitero Y como yo soy el fullero Gozo con tres cero cinco El que soy negrito fullero Viva la paz y la Navidad Yo te bailo, yo te gozo Viva la paz y la Navidad A mí me llamo de grito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Ranjao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sea sincero Y del que bebe el un enlozado A mí me llamo de grito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Cueja de Maracaibo directamente Yo soy amigo del que sea sincero Y del que bebe el un enlozado ¿Cuál es el otro? El enlozado El enlozado Tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Y como yo soy el fullero Tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Y como yo soy el fullero Que no me agobian la pena Y que soy el inmediato fullero Viva la paz y la navidad Que yo te canto Yo te bailo con el pelo Con el menos cariño Viva la paz y la navidad A mí me llamo de grito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Ranjao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sea sincero Y del que bebe el un enlozado A mí me llamo el negrito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Ranjao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sea sincero Y del que bebe el un enlozado Enlozado, enlozado duro Enlozado, enlozado duro Enlozado, enlozado Aplausito pa' ustedes mismos Caramba Y dice así Cántela conmigo Cántela conmigo Esta es la parte Donde nos ponemos románticos Si no cantas ahí vos conmigo Quizá porque ya las ganas Están cubriendo mi pelo Y que la vida es muy corta Para lo que yo te quiero Me estoy haciendo preguntas Sin encontrarle respuesta Mi garganta embudecida Queriendo gritar con fuerza ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llenará las flores? A mi última morada ¿Y quién llenará tu beso? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio Secretos secretos sobre mi guarda? ¿Quién se inspirará contigo Para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo? ¿Y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida De esperanzas, de ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos De noces sus bendiciones? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, cantásela, cantásela, hermano! Ya tengo el alma impregnada Con el sabor de tus besos Y desde siempre mi llama de amor Me queman por dentro Y si nos queremos tanto Porque no somos eternos Nunca podré imaginar Que otro pueda ser tu dueño ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llenará las flores? A mi última morada ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio Secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará conmigo Para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá en mi abrigo Y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida De esperanzas, de ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos De noche sus bendiciones? Y seguimos con el mismo romance Pero seguimos así Y ahora viene una más bonita Vamos, vamos, muchachos Cantemos, levanten las manos Los que están enamorados Que hoy de aquí van para otro lado Caballero Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos Pero una sombra cubrió Nuestro amor Y en un momento Este bello sentimiento Me llevó Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque me irán a pensar Son bellas cosas que a ti te harán recordar Son bellas cosas que a ti te harán recordar Son bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas bonitas cosas que no pudimos lograr Ey, qué rico Recuerdas aquellos días Que te adoré con locura Fuiste a ver a ser hermosura Mi pasión y mi alegría Eras la luz Eres la luz que alumbraba En mi alma Y mi entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento De perderme en tu mirada Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque me irán a pensar Son bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Todas esas lindas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Este es el verso donde verdaderamente Ese hombre y esa mujer fueron como que muy tiernos Y dice Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Este bello amor sagrado para mí No tendrá olvido Y se donde solamente Tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío En sutil tierno amorío se unieron Ardientemente ¿Ves que escucháis una gang? ¿Por qué? Son bellas brosas que a ti te harán rencor Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Así siempre ha de pasar Y cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque mirar a pensar Son bellas brosas que a ti quieran recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Muchísimas gracias Sin rencor Aquí dice Que se escuche allá en Maracaibo Los aplausos mi gente A ver lo que se la sepa cantala conmigo Vamos, vamos Y salga de esa mesa a bailar carajo A ver Si tú sabes que todos los años Me metí sin permiso en tu casa Dame un chance que vengo de nuevo A cantarte sabrosa mi gaita Te canté una gaita Te canté una gaita Te canté aguinaldo Te canté la melodía de un amor pedrín Seguiré cantando Por verte contento Si yo canto es porque quiero verte sonreír A ver, la palma Si tú te creías que yo no venía Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar tremenda caída Te has podido dar tremenda caída Si tú te creías que yo no venía Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar tremenda caída Te has podido dar tremenda caída Mi gente La bajada de los burros se abre con sabrosura ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Aquí vengo con mucha alegría A esperar junto a ti el cañonazo Tú pensabas que yo no venía Ya que estoy para darte un abrazo Aquí vengo con mucha alegría A esperar junto a ti el cañonazo Tú pensabas que yo no venía Ya que estoy para darte un abrazo Te canté una caída Te canté aguinaldo Te canté la melodía de un amor efebril Seguiré cantando por verte contento Si yo canto es porque quiero verte aquí Sonreír Las manos arriba, carajo Si tú te creías que yo no venía Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar tremenda caída Te has podido dar tremenda caída Si tú te creías que yo no venía Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar tremenda caída Te has podido dar tremenda caída Señores, celebremos esta bajada de los burros como se merece Levante su copa Y brindemos por estas fechas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos seguimos, Gaiteros 305 Y aquí nos vamos todos pa' que Luis ¡Eso! Vamos todos pa' que Luis Sagan por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis Sagan por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Tiene un viejo mostrador, ratones y pelaraña Poco arroz y mucha caña Y de allí te va infeliz 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 En la esquina de San Luis Te espero de noche y día ¡Sabor! Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Te espero de noche y día Un aplauso para ustedes mismos, mi gente Ahí está pa' que Luis Eso, qué sabroso Qué rico suena la gaita azuliana Bueno, mi gente, vámonos ¿Quién quiere navegar con nosotros? ¿Quién quiere navegar con nosotros? Vamos, 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 vamos Vamos a acompañar el que se la sepa Que la cante con nosotros Cuando el puente existía Y al lago querías cruzar Te podías embarcar En un ferry noche y día Te libreran la sillita Donde hacías el recorrido Y tomabas complacido Una espumosa frita Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más solito navegando Por el lago Tres reales Y bajas a pie Y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más solito navegando por el lago Tres reales Y cinco bolos en carro ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! Y de aquí de Maracaibo Y de aquí de Maracaibo ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! ¡Dale, coro! Y de aquí de Maracaibo El paseo más solito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? En reales Y bajas a pie Y cinco bolos en carro Pero se hacía demasiada cola Se hacía muchísima cola La gente Para montarse Se hacía demasiada cola Entonces el verso de la gaita Yo soy malo con las colas ¿Ustedes son malos con las colas? ¿Ah? Estamos acostumbrados Bueno, ya... Así la hace... Si le ponen a hacer la cola de... Vamos a hacer eso Vamos a hacer la colita La colita que se formaba en el ferry Para embarcarse y cruzar Vamos a hacerla Eso Y dice así La cola era un desespero Pa' Maracaibo llegar Que enfermo me hice pasar Y me pusieron primero Ahora dejen que les cuente Entre cada travesía Pude ver como crecía En el lago nuestro puente Sale ¿De dónde? Y de aquí De Maracaibo El paseo más fuerte Navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? En reales Y bajas a pie Y cinco bolos en carro ¡Epa! Y de aquí De Maracaibo El paseo más bonito Navegando por el lago ¿A cómo? Tres reales Y bajas a pie ¿Para qué ha? ¿Para qué ha? Para comprarle una brocha Mi pintura 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 a empezar y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta con ese color rojo parece que ya está en la mamá y la mano arriba hasta por la madrugada para que sigan la negra la cumbia gaitero 305 si se toma un palo de ron para que a la cintura baila con más sabrosura porque se pone a millón si se toma un palo de ron para que a la cintura baila con más sabrosura porque se pone a millón que esa negra se pone por un ¡Ay papá! con el ritmo a tu cintura en negrura ella noche va a empezar y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta con ese color rojo en la verba parece que ya está en la mamá y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta con ese color rojo en la verba parece que ya está en la mamá yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada para que siga gozando la negra tumba tumba ya llegó cu soldiers ella no es negra no pero quiere gozar cuese cuers cu commence y la percusión dice A ver, a ver miren lo que tenemos aquí tu pa tu pa tu pa tu pa yo quiero que siguen ustedes con las palmas esto tenemos que hacer que tiemblen como ellos hay que tiemblen y esto gym voy a pl tutor ¡Vamos! 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 Se los veo diciendo... Se soltó esa negra. Se soltó esa negra. Se soltó esa negra. ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! Sabrosura, sabrosura, negra, sabrosura. A ver, yo quiero que una negra sea más tremenda que esta. ¡Uh! Sabrosura, 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 sabrosura. Sabrosura, sabrosura. ¡Vale! ¡Dale, maracámara! ¡Vale! ¡Dale, maracámara! ¡Vamos! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, negra! Ya va, ya va, ya va. ¿Qué pasó ahí, ah? Primero para sí. Vamos a ver aquí. A ver, a ver. Vamos a negra. Negra, pero conmigo. ¿Vos me querés mandar para el hospital? Ok. Y darle, maracámara, cámara, 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 cámara. No, 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 no. Así. Tiene que ser lento. Aquí no hay una negra que la mueva así. Yo quiero que a ver quién se atreve. A ver, muchachos, con ritmo. A ver, dice así. Es que esa negra al bailar a cualquiera lo estremece. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se pueda desarmar. ¿Para qué? Para qué? Ay, es que esa negra al bailar a cualquiera lo estremece. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se pueda desarmar. de mi negra con el ritmo a tu cintura que es sabrosura ella lo lleva a empezar y yo salgo a bailar a esta negra porque tiene una pinta con ese color rojo en la beba parece que ella está en candida yo salgo a bailar a esta negra porque tiene una pinta de beba con ese color rojo en la beba parece que ella está en candida yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada para que siga gozando la negra una florecita una florecita te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero para demostrarte que mucho te quiero una florecita una florecita te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero para demostrarte que mucho te quiero hay flores salvajes hay flores bonitas que si no se cuidan pronto se marchitan hay flores salvajes hay flores bonitas que si no se cuidan pronto se marchitan por la madrugada hay flores salvajes la madrugada que no se cuidan pronto se marchan para poder lo que te quiero A buscar las flores, pa' chupar su miel. Ya me voy pa' allá, ¿dónde está el bebé? Pa' chupar las flores, pa' chupar su miel. Lina florecita, que adoro el jardín. Jardín de mi vida, orquídea y jazmín. Rosa de mi alma, eres mi alelín. Te tengo cariño, cariño sin fin. Te riego el consenso, es para hermosearte. Te amo, no es dulzura, pa' enamorarte. Te riego el consenso, es para hermosearte. Te amo, no es dulzura, pa' enamorarte. Ya me voy pa' allá, ¿dónde está el bebé? A buscar las flores, pa' chupar su miel. Ya me voy pa' allá, ¿dónde está el bebé? A buscar las flores, pa' chupar su miel. A ver, ¿dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? De Sebastián, las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? El aire del campo Es el que estremece Esos botoncitos que pronto florecen Esos botoncitos que pronto florecen El aire del campo Es el que esleyce Esos botoncitos que pronto florecen Esos botoncitos que pronto florecen Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Lita florecita, de ador de jazmín, jardín de mi vida, aquí de jazmín. Rosa de mi alma, eres mi alelín, te tengo cariño, cariño sin fin. Te riego y con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Te riego y con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Ya me voy para donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su piel. Ya me voy para donde está el verde, pa' buscar las flores pa' chupar su piel. Lita florecita, de ador de jazmín, jardín de mi vida, aquí de jazmín. Rosa de mi alma, eres mi alelín, te tengo cariño, cariño sin fin. Te riego y con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Te riego y con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Ya me voy para allá, donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su piel. Ya me voy para allá, donde está el verde, pa' chupar su piel. Y nos fuimos mi gente, un aplauso grande, buenas noches, gente. Ahora sí, levanta, levanta la copa, quiero desearle a mi pueblo. Dice, quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos son, son, son. Mis deseos, mis deseos son. Yo voy a saludar a mi compadre David Bermúdez, que está por ahí, papi, a tu salud. Te quiero. Y a su esposa, y él dice, dice... Que la felicidad sea nuestro hino, y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro hino, y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión, quiero desearle a mi pueblo. Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos son, son, son. Mis deseos, mis deseos son. A ver, a ver, a ver. Sabrosura, compadre otra vez, tú. Que brinda en todo el mundo en esta noche, y se quiebren las copas de cristal. Que brinda en todo el mundo en esta noche, y se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con la luz de la ilusión, con su luz de la ilusión, con su luz de la ilusión. ¡Vamos, carajo! Que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. ¡Levantando la copa, carajo! Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos son, son, son. Mis deseos, mis deseos son, son, son. Mis deseos, mis deseos son. ¡Feliz año, mi gente! Nacido en esta tierra, bajo el más ardiente sol, mi alma de cantora ya se aferra. Cantiendo cua el plazón, mi voz la clama, derramando en mi pueblo el corazón. Me encanta la música, del suyo canta Ricardo, porque mi garganta cargo siempre un mamucumbal. La décima de palma, y una dancita de armando, porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho, mi gaita tradicional. El pentagrama musical, del suyo canta Ricardo, un mambuco y una gaita, una hermosa serenata. Aquí en el barrio una gaita, muchachos, quiero cantar. ¡Buenas noches! Dicen que aprende a gaitear en la ramada casera, donde oía mamabuela, gaitas muy buenas cantar. Dicen que aprende a gaitear en la ramada casera, donde oía mamabuela, gaitas muy buenas cantar. El pentagrama musical, del suyo canta Ricardo, porque mi garganta cargo siempre un mambuco humbal. La décima de palma, y una dancita de armando, porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho, mi gaita tradicional. El pentagrama musical, del suyo canta Ricardo, un mambuco y una gaita y una hermosa serenata. Y en el barrio una gaita, muchachos, quiero cantar. Buenas noches Sebastián, buenas noches Sebastián Yo quisiera que se pusieran de pies y levantémonos de esa mesa Vamos, vamos, levantémonos porque hoy es un día especial Estamos en la bajada de los furros Aquí venimos a gozar y a disfrutar Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que me gusta ¡Qué rico, qué rico! Gaita Zuliana, gaita venezolana para todo el mundo entero Dicen que aprendí a gaitear en la ramada casera Donde oía mamabuela, gaitas muy buenas cantar Dicen que aprendí a gaitear en la ramada casera Donde oía mamabuela, gaitas muy buenas cantar En pentagrama musical, el Zulia canta Ricardo Porque mi garganta cargo siempre un bambuco, un bals La décima de palma y una dancita de albando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar Plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho Mi gaita tradicional, el pentagrama musical El Zulia canta Ricardo Un bambuco y una gaita y una hermosa serenata Porque en el barrio una gaita, muchachos quiero cantar Sabroso Que se escuche allá en Maracaibo los aplausos mi gente Sabroso Y vino el primer telón A mí no se había explicado Que la tal programación Pero el inglés ha avanzado Y si con mi esposa y yo Hicimos curso de inglés Me costó una relazón Y yo igualito quedé En mi casa ya y salen A la vida tecnológica Muchos programas se ven Con la tela parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Y un aplauso Vamos, acompáñanos Qué rico Metidos en la TV No me contestan ni el hola Llega al cien cuesta a las tres Me deja pelando a sola Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya estaré Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con la tela parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Qué rico, qué sabroso suena Como siempre allá en Japón Inventaron otra antena Chiquita, barata y buena 100% superior Hasta entonces estoy yo Pensando qué voy a hacer En la vieja iré a poner Para secar la ropa al sol En mi casa ya estaré Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con la tela parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica Paraparapólica Ya me conecté ¡Sabrosura! Para, para, bólica Para, para, bólica Para, para, bólica Ya me conecté Para, para, bólica Para, para, bólica Para, para, bólica Ya me conecté ¡Un aplauso para ustedes y un aplauso para nuestra gaita! Si se la saben, yo creo que me acompañen bastante Un merengue en la mañana Saboroso dominicano No me hace bailar mi hermano Como esta gaita azuliana Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano Como esta gaita azuliana ¡Dilo conmigo! ¡Vamos! Que no la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Ele! ¡Vamos! Que quiero cantar Venga esta maraca y velas a dos Alegra y paz buena Sentimiento regional Porque al escuchar Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar Que molleje bueno suena esto Que molleje bueno suena esto A ver, trancaíto ahí muchacho Trancaíto ahí Así es la gaita, mi hermano Así es la gaita, trancaíta, sabrosa Y este verso dice así Allá quienes incomoda Nuestra música pascuela Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda Allá quienes incomoda Nuestra música pascuela Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda Que quiero cantar Venga esta maraca y velas a dos Alegra y paz buena Sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar Que quiero cantar Venga esta maraca y velas a dos Alegra y paz buena Sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar Muchachos, ahí duen Levanten las manos los maracuchos aquí Los maracuchos, a ver Ajá, somos mayores ¿Los caraqueños? Eh, sí hay, sí hay, sí hay ¿Los de oriente? Nada más el tamborero, ¿cómo llega? Ah, no, aquí hay Pila, pila, pila Miren, fíjense algo Ahorita acabo de hacer un verso Y lo voy a repetir ¿Saben por qué lo voy a repetir? Porque a veces no estamos entendiendo Por la misma gozadera No entendemos Lo que el compositor y el cantante Quiso decir en ese momento Con unos versos Con un verso específico Como el de Los ritmos extranjeros Nosotros ahora somos extranjeros, ¿verdad? En este país Y dice así Allá quienes incomoda Nuestra música pascuera Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda Allá quienes incomoda Nuestra música pascuera Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda Prefiero cantar ¿Ustedes? Salera y pascuera Se te para el pelo y todo, ¿verdad? ¡Vamos, 3-0-5! ¡Vamos, 3-0-5! Quiero cantar Mi gaita maraca y venas sabrosas Alegra y pascuera Sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Esos aplausos son para ustedes, público hermoso! Seis de la tarde Y estoy enfatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente es a que arde Venador al nada Cada calle, cada esquina Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Seis de la tarde Estoy enfatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente es a que arde Venador al nada Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Voy al baile Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar la esmenada Busco el sonido pueblero Derrumbe el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita Y los gaiteros del rincón Los parranderos Así es nuestro gentilicio Y veo en mi sangre El sentir para que hay melón Con gozo popular Lleno que mi corazón expande Voy al baile y la retreta Voy al baile y la retreta Se vuelca el zulia La noche es de maravilla Entre soperos, paquillas Entre cultura y tertulia La muchachera Grita en música de viento Y las cosas van sonriendo En las noches de maravilla En las noches de maravilla En los paquillas Entre cultura y tertulia La muchachera Grita en música de viento Y las cosas van sonriendo En las noches de maravilla Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta Disfrutar las veladas Busco el sonido pueblero Derrumbe del campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gata Y los gaiteros del rincón Las parranderos Haces nuestro gentilicio Y veo en mi sangre El sentir para que hay melón Con gozo popular Y los gaiteros Que en mi corazón espante Voy al baile y la retreta Que gran momento Ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Cantos y un gran sentimiento Entre oraciones Y serenas las gaiteras Viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Que gran momento Ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Cantos y un gran sentimiento Entre oraciones Y serenas las gaiteras Viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar las veladas Busco el sonido pueblero Derrumbe del campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gata Y los gaiteros Del rincón mas parrandero Así es nuestro gentilicio Y veo en mi sangre Y veo en mi sangre El sentir maraca y vero Como sopo pulachero Que en mi corazón es parte Voy al baile y la retreta Un aplauso para la gaita Un plazo para la gata Un plazo para la gata Un plazo Que sega Un plazo